Hola amigos que tal como están? Espero que bien, bastante bien, bienvenidos a un nuevo contenido y pues esta nueva aventura va a estar muy interesante, bueno les cuento que estamos en San Martín, Zacatepeque, Quetzatrán, Guatemala el contenido de hoy va a ser muy especial ya que como sabrán pues ya nos encontramos en la semana santa es decir ya empezamos con la semana mayor, en estas fechas se llevan a cabo diferentes tipos de actividades y entre estas es la elaboración de pan, hoy vamos a tener esa gran experiencia de poder acudir a una panadería en donde nos van a explicar exactamente el proceso paso a paso de cómo se lleva a cabo la elaboración de panes y pues esta tradición se ha venido viviendo durante varios años, hoy vamos a tener esta gran experiencia de poder convivir con un panadero profesional lo conozco desde hace varios años y él ha trabajado en este área casi que toda su vida así que va a estar muy interesante otro dato interesante familia es de que este personaje con el cual vamos a estar el día de hoy aún conserva horno artesanal es muy interesante porque la mayoría de panaderías pues por lo que he visto utilizan hornos industriales en cambio en este caso utiliza hornos artesanales así que no se despegue de su pantalla que allá vamos agradecemos el patrocinio del centro turístico y recreaciones chile verde te ofrece los servicios de restaurante, hotel, gimnasio, centro de convenciones y su más nuevo centro de entretenimiento mesas de billar muy bien amigos entonces ya nos encontramos acá en el plan de san martín chiquito san martín zacatepeque es quetzaltenango guatemala y esta es la calle general que viene desde quetzaltenango hacia colomba y cuatepeque muy bien ya estamos llegando mis amigos yo creo que ya nos están esperando bueno va a ser muy divertido y ya estoy emocionadísimo con el día de hoy perfecto familia entonces ya nos encontramos acá en la panadería vasquez como les había comentado pues se encuentra acá en san martín chiquito san martín zacatepeque es quetzaltenango guatemala el primer proceso es básicamente lo que estamos viendo en pantalla aquí nos encontramos con nuestro amigo marcos quien va a ser el encargado de explicarnos más o menos cómo se lleva a cabo este proceso pues evidentemente uno de los procesos es esto bienvenido mi amigo marcos bueno buenos días a todos los que nos van a ver pues lo primero es más que todo pesar los ingredientes y luego amasarlo ese es el primer procedimiento que se hace en el pan en especial en la semana santa y luego lo que ustedes pueden ver pues se volea la masa para darle más o menos el tamaño agradecemos el patrocinio de la cooperativa 31 de julio rl te ofrece los servicios de ahorros créditos remesas y pago de servicios más o menos a qué fecha empiezan ustedes a trabajar con esto más o menos más que todo en dos semanas ok perfecto ahora también hay varios tipos de panes o sea que hay algunos panes con ingredientes especiales y hay otras que son pura masa o no sé porque también se le echa huevito por ejemplo algunas lo especial de la primera masa es el pan siempre que nosotros solo echamos ingredientes que nosotros lo llevamos y lo otro es el pan de yema que es de recado pues se echa huevito y también le echamos también el ingrediente también para darle un poco de toque chequen cómo lo hacen así de fácil y pues resulta de que ellos lo tienen que más o menos medir de modo a que todos queden del mismo tamaño es decir ninguno tiene que ser más grande que la otra o a menos que el cliente lo pida más grande o más pequeña después de bolear la masa se les da una textura especial o se hace que se hacen figuras se le da un toque diferente para que tenga un aspecto muy llamativo y aquí pues nuestro amigo Huichu los corta ven la habilidad que tienen mis amigos rapidito se le echa un tipo barniz para que le dé un color diferente y aquí hay otro compañero que también le está echando ajonjolín también lo hace facilito y acá por otro lado tenemos también a nuestro amigo anfitrión Marcos que también está haciendo bizcochos agradecemos el patrocinio de la constructora Zacatepegues ofrece los servicios de diseño, planificación, ejecución y supervisión de proyectos amigo Marcos no sé cuánto tiempo lleva trabajando en la panadería porque si no estoy mal es de la familia o es decir lo van trabajando desde hace ratos más que todo mi papá inició antes tendrá tal vez como... él trabajó más o menos como 45 años y yo llevo más o menos como 20 años de estar trabajando en este trabajo entonces si ya hay una buena experiencia aquí tenemos los más conocidos bueno los conocemos bastante bien porque son cachitos pero por el otro lado hay algo muy interesante que les va a llamar mucho la atención chequen cómo están quedando los panitos son muñequitos los que están haciendo ahorita es una personita por lo que veo así es Marcos chequen cómo queda muchachos hola gran qué interesante y qué bonito se ven ahora imagínense cómo estarán cuando ya estén listas aquí no adivinan qué figura es esta es una caracol la verdad qué interesante mis amigos espero te guste el contenido y si es así no olvides dejarnos tu like compartir el video dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal aquí hay otra figurita es enrolladita le dicen pero también quiero explicarles que si se dan cuenta el color de la masa que tenemos acá es un poco diferente a las anteriores y es que en este caso ya estos panitos ya traen yema es decir se le echa otro ingrediente además de solo la masa de harina y es por ello que le cambia el color aquí vemos otras figuras muchachos pero la que más me llama la atención es Godzilla agradecemos el patrocinio de FD Guatemala ofrece para este 2022 los cursos técnicos en emprendimiento liderazgo, oratoria y administración pero vean vean cómo lo hacen tienen que cortarle sus patitas para darle esos toques esos rasgos y como les vuelvo a repetir es un lagarto es Godzilla esto está inspirado en Godzilla mis amigos entonces ahorita mis amigos el proceso siguiente es empezar a meterle leña al horno este es el primer paso antes de empezar a hornear los panitos y si se dan cuenta se hace una técnica especial para ello se tiene que jatear por así decir la leña vean cómo lo hace mis amigos lo tiene que ordenar se hace un edificio de leña y pues como les digo después de poder ordenarlo los va a meter en el horno y se les va a prender fuego ¿cuánto más o menos de leña le tiene que echar Diego? tres para un turno tres para un turno ahí estamos mis amigos ya lo va ingresando ahí está perfecto y la idea es eso mis amigos que la leña siga jateada o siga como que un tipo edificio en el fondo muy bien se llega el proceso entonces mis amigos de poder encender el horno y pues lo que se hace es encender un pedazo de papel que justamente es el mismo papel donde se trae la harina así que pues evidentemente aquí se utiliza todo entonces lo que hay que hacer es meterlo por debajo de la leña si no estoy mal ok vean como lo hace mis amigos chequen como lo hace ya está prendido el fuego y lo tiene que meter debajo de la leña wow está increíble miren mis amigos miren como lo hace miren como lo hace wow está genial y se tiene que reposar ahí un buen rato de modo a que se hagan las brasas ¿cuánto más o menos tiempo tiene que tardar o dura? 40 minutos 40 minutos estamos en espera entonces mis amigos no se despegue de su pantalla por favor mis amigos entonces ahorita ya se prendió el fuego dentro del horno y pues es lo que les comentaba de que aquí pues si observan es un horno artesanal significa entonces que está hecho a mano un dato curioso que precisamente el amigo con quien estamos ahorita el encargado de ingresar y egresar los panitos o las bandejas dentro de lo que es el horno es Diego y pues aquí se encuentra con nosotros Diego más o menos ¿cuánto tiempo te llevó? porque nos enteramos por ahí que fuiste tú quien hizo el horno fui yo lo que construyó el horno que me llevó de como 12 días para terminar todo 12 días y todo lo interior es ladrillo ¿verdad? si así es altura de ladrillo y cuánto es la altura dentro de lo que es el horno es 80 80 centímetros yo creo que si tiene un tamaño específico ahora el interior creo que se mide también o es por bandejas es como que si tiene como que 21 bandejas se va aquí o sea que si está calculado a que vayan 21 bandejas aquí tiene que también haber una precisión mis amigos porque imagínense que se haga más grande o más pequeña pues evidentemente también esto desde un principio se calcula porque la cantidad de leña que hay que ingresarle tiene que justamente llegar a una temperatura específica para que pues pueda cocer el pan si es más pequeña va a haber más calor y si es más grande va a haber menos calor como pueden observar allá dentro del horno pues ya el fuego ya se deshizo o sea así que ahorita ya es pura brasa entonces la idea ahorita es de que cuando se ingrese el pan pues no esté esa brasa ahí donde está ahorita entonces lo que se hace es moverlo y es lo que va a hacer nuestro amigo Diego ahorita es moverlo hasta acá mis amigos donde estoy yo estoy algo alejadito del horno pero hasta acá se siente el calor ahora imaginen de la persona quien está trabajando en esto y la idea de esto es que cuando ya la brasa se ubique a un lado siga la temperatura suficiente para que pueda cocer el pan porque bien pueden sacarlo y todo pero la idea es que esto aguante y escucharon ustedes anteriormente de que se hacen cuatro horneadas con esta cantidad de brasa que se encuentra aquí ahorita dentro del horno muy bien entonces para que la brasa esté en un mismo lugar y no se riegue pues también se colocan ladrillos para poder sujetarlo a modo de como que un tipo pared para que la brasa se quede en un mismo lugar vean como lo hace y como les digo pues se requiere de una muy buena habilidad para poder hacer eso porque miren tiene que ponerlo justamente en el lugar indicado tiene que estar como que paradito el ladrillo sujetando la brasa para que no se pueda regar se viene un procedimiento muy interesante ya que los panitos ahorita ya están terminadas en lo que es el moldaje podría decirse y pues aquí ya están en la carretilla y ahorita lo que se va a hacer con esto es meterlos al horno para que ya se puedan empezar a coser chequen mis amigos ahorita lo que está haciendo es poner las bandejas sobre la paleta y lo va metiendo hasta el fondo de lo que es el horno espero te guste el contenido y si es así no olvides dejarnos tu like compartir el video dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal chequen mis amigos así es como queda en el interior de este horno especial chequen como queda dentro ahí básicamente se encuentran ya los panitos ya empezaron a cocinarse en este preciso instante después de unos minutos de haberlo metido en el horno se vuelve a sacar y no no es que ya estén cocidas sino que ahorita lo que hay que hacer es darle vuelta a las bandejas chequen como lo hace desde la misma paleta le da vuelta así de sencillo bueno para él así de sencillo pero para nosotros creo que nos costaría bastante bueno amigos se viene el momento más esperado y es que justamente ahorita dentro del horno los panitos ya están a su punto y es momento y es momento de poder retirarlos chequen ahí adentro muchas chequen ahí adentro ahí es donde se encuentran los panitos ya listos para poder retirarlos y nuestro amigo Diego es el encargado de poder retirarlos mi amigo Diego cuánto tiempo tiene que estar ahí adentro de los panitos para que ya lleguen a su punto de cocido diría más o menos como de 15 minutos tiene que estar en el horno bien cocido porque si no no sale bien y hay que voltearlo un poco así sí me imagino que hay que voltearlo porque la brasa se ubica en un lado así que pues evidentemente hay partes en donde ya se coce rápido y hay partes en donde no y es por eso que hay que darle vuelta como les decía amigos el horno es tan especial me han contado que también le da un toque especial a los panitos porque es un horno artesanal esta tradición se ha venido viviendo desde hace varios años y pues aquí lo siguen practicando los amigos bueno familia pues nos dieron el chance de poder sacar o retirar una bandejita pues esperemos poder hacerla porque está muy difícil esta es la paleta que se utiliza para sacarlo y la idea es empujarlo hasta el fondo y meterlo por debajo de la bandeja aquí hace calor y se jala tengan cuidado por ahí ahí estamos bueno no fue tan difícil amigos ahí estamos y esto se tiene que colocar por acá y si ahora ya lo podemos retirar pero creo que está calientito así que le voy a pedir a mi amigo Diego que me preste sus guardias y si nuestro amigo Marcos tenía razón tengo que pasarme del otro lado esto está difícil ahí está hay que revisarlo va a la verdad si yo fuera el que trabaja en esto está en su punto hay que revisarlo para ver si está en su punto de lo contrario habría que volverlo a meter en este caso ya está lo sacamos y lo colocamos por acá ahí está ya sabemos algo mis amigos ya aprendimos a retirar pan en este grandísimo horno aquí tenemos ya una carreta llena de bandejas en donde ya los panitos ya están listos y ahorita se van a trasladar a un lugar en donde se van a almacenar por un rato para que se enfríe me imagino mis amigos ahorita lo vamos a ir a enfriar adentro allá de mis amigos entonces ahorita se va a enfriar y pues posterior a ello ya estará lista para que el cliente pueda venir por ello después de sacar los panitos en el horno se ubica en otro estante especial en donde van a reposar por unos minutos y la idea es que se enfríen tantito por acá porque siguen calientitos porque si los amontonamos se pueden aplastar porque como les digo están bien calientitos y pues aquí lo que hay que hacer es simplemente ordenarlos con cuidado para que puedan reposar un buen rato y posterior a ello ya estarán listas para poder distribuirse estupendo mis amigos les quiero comentar algo fíjense que ahorita que estábamos grabando la esposa de nuestro amigo Marcos nos vino a dejar una refa y además de eso pues nos dieron a probar los panitos que rico mis amigos recomendable 100% ya bueno ya les dije la dirección estamos en el plan de San Martín Chiquito San Martín Sacatepeques para todos los que quieran venir pues justamente en el plan Panaría Basquias es en donde nos encontramos ahorita y pues bueno yo voy a disfrutar de mi panito mis amigos pues honestamente estoy muy muy agradecido con estas personas porque han sido tan amables de poder permitirnos entrar en sus hogares y más que todo en el labor que ellos realizan y pues a disfrutar del panito mis amigos bueno mis amigos entonces con esto terminaríamos el contenido del día de hoy aquí se encuentra conmigo el equipo de trabajo de acá de la Panaría Vásquez pues como les digo una experiencia increíble vieron todo lo que hicimos pues fue algo diferente para mí pero sin duda una experiencia fantástica y pues aquí se encuentra con nosotros nuestro anfitrión Marcos quien fue el que nos dio ese espacio de poder venir acá y hacerle eso gracias Marcos y algunas palabras a nuestra gente bueno y como queremos saludar a todos nuestros seguidores más que todo y también ustedes vieron como se elabora el pan en especial de Semana Santa desde el primero y hasta lo último que Dios nos dé esto ha sido todo por hoy espero haya sido de tu agrado y si fue así no olvides dejarnos tu like de aventurero dejarnos tu comentario compartir el video para que más aventureros lo vean y suscribirte al canal para recibir notificaciones de cada video que subamos y sabes cada semana hay nuevo material soy Pedro Aguilar hasta la próxima semana con una nueva aventura chao chao